Pero no solo va la suerte por la lotería, porque donde también ha sonreído la suerte ha sido en La Bañeza, en León. ¿Lo recuerdan gracias a ese roscón de Reyes premiado con 10.000 euros? Bueno, pues es una tradición de una confitería de la localidad que consiste en meter ese premio en uno de los cientos y cientos de roscones que venden durante el periodo navideño. Y claro, hay un ganador. Lo llevan haciendo desde el año 2009. Empezaron con 500 euros, una cifra que, como comprenderán, ha sido superada con creces. 10.000 euros de premio este año. Nuestro compañero Raúl Prieto está junto al ganador de ese súper roscón. Muy buenos días, Raúl. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Pues ya hay un ganador, pero como veis, el gran protagonista sigue siendo también el roscón. Porque aquí en Roscones, Conrado, son ya centenarios y son también unos expertos en este dulce. Nosotros estamos aquí con David, que ha sido el premiado de este año, y estamos también con Sergio, que es el confitero. Sergio, aquí el roscón es el auténtico protagonista. Sí, aquí el roscón se ha convertido en el embajador de la Bañeza, es verdad, sí, sí, cierto. ¿Cómo se os ocurrió esto? Bueno, pues esto fue muy simple. Allí por el 2009, en una cena de estas de Navidad, cuando había una crisis profunda económica, decidimos incentivar las ventas de alguna manera y dijimos, ¿y por qué no metemos 500 euros en un roscón? Era lo que teníamos que perder, ¿no? 500 euros. Y la verdad que la iniciativa fue tan buena que el año siguiente pudimos doblar la cifra, fueron 1.000, al siguiente 2.000 y hemos llegado, gracias a este incremento en las ventas, a meter en un solo roscón 10.000 euros. Y este año el que se lleva esos 10.000 euros, que ya los tenemos aquí en un cheque, es David. Cuéntanos, ¿cómo es ese momento cuando descubres ese cheque en el roscón? No te lo crees, siempre ves que toca, que toca, pero nunca te toca a ti, y un poco que no te lo crees y nada. La verdad es que te quedas sin palabras, no te lo imaginas. Muéstranoslo. Mira, lo tienes que leer 20 veces para darte cuenta que es verdad, que te ha tocado. 100 lo tendría que haber leído yo. ¿Y ya sabes en qué lo vas a gastar, David? Pues no lo sé, la verdad es que no, siempre tienes algún castillo, siempre tienes alguna cosa, también con la niña, para nosotros, algún, eso siempre buscas el momento para gastar un poco. David, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo fue el momento ese de elegir el roscón? Dino, Silvia. No, claro, es que no sé yo si David se compró el roscón, porque es un habitual de la confitería, o si él iba buscando en el roscón, pues el premio ese que habríamos buscado todos, la verdad. Claro, tú venías aquí buscando el roscón, ¿era la primera vez que lo comprabas, no? Cuéntanos. La primera vez, y gracias a Manolo, a su padre, que tenía ganas de venir a por el roscón, que los 10.000 euros que no me va a tocar, y nada, a por él. Y luego fue ella la que quiso coger uno que era sin rellenar. Yo quería un relleno, otro quería otro, y me decían, sin relleno y todos contentos. Y entre uno y otro me la pusieron botando, y luego yo cogí el trozo que tocaba el... Y la verdad es que no tienes palabras, porque no sabes si todavía es el momento que todavía estás como flotando, que no te piensas que te ha tocado. ¿Tú ya se lo has dicho a la familia? Sí, sí. Sí, que nos enteren por la tele. ¿Qué te dices? Menudo shock. La verdad es que están igual, porque mi familia está en Barcelona, y se quedan todos que no se lo imaginaban, y bueno, contento. Imagino, nos cuentas que esta era la primera vez que lo comprabas, pero que ya vas a repetir. Tradición navideña. Claro. Venía por el roscón aquí, pero eso ya no se borra ya. No, no, David, que se reparta la suerte un poco, hombre. De todos los años, vaya. Siempre al mismo no puede ser, Raúl. Y aparte, cuando lo fui a comprar, lo primero que le dijimos es, oye, ¿cómo se cobra esto? ¿Dónde se tiene que cobrar? No, no, no. Un brome todo. A ver. Raúl, y esa preciosidad, esa ricura de bebé, ¿de quién es? Qué maravilla. De David y de Marta, que tiene casi cuatro meses, por lo que nos contaban, y que viene, desde luego, con un roscón debajo del brazo. Hemos tenido mucha suerte. Algo se va a ir de este premio, imagino, un poquito para ella, ¿no? Hombre, casi todo. Ya te lo digo yo. ¿Tienes pensado ya en algo? No, pero lo pensaré, que tengo tiempo. Hombre, tiene tiempo y tiene 10.000 euros, además, para distribuir. Sí, sí, pues yo creo que ha llegado el momento. No sé si te parece de que hagamos, en la hora de la 1, la entrega oficial del cheque del roscón de los 10.000 euros, de parte de Sergio, el confitero, de confitería Conrado, a David, que es el afortunado de este año, y llega el momento. Que lo disfrutes mucho, que le des muy buen uso, y que espero que, además de los 10.000, os haya gustado el roscón también. Qué maravilla, qué maravilla. Muy bueno y muy agradecido. Y, bueno, yo te digo que va a ser una tradición navideña, obligatoria, de venir aquí a por el roscón, porque, aparte, está buenísimo. Pues, Silvia, te cuento, que me decía Sergio, que aquí siguen elaborando roscón durante todo el año. Así que, que si tú te has quedado todavía con un poco de gusanito de roscón, pues que se lo puede... Silvia, ¿se lo puede quitar viniendo aquí, a La Bañeza? Perfectamente, puede venir a La Bañeza, visitar esta preciosa ciudad, con todos sus atractivos, y, aparte, puedo comprarlo a través de Internet, en www.elreydelroscon.es. Muchas gracias. Bueno, yo, La Bañeza, es cierto que la conozco, es un lugar maravilloso, claro, si ya nos animan con el roscón fenomenal, que yo tenía una pregunta, Raúl, porque, claro, si cada año va aumentando la cuantía del premio, el año que viene, ¿de cuánto va a ser? ¿Y cuánto me va a tocar? Igual. Claro. Va aumentando esa cuantía, el año que viene va a aumentar, y, sobre todo, ¿cuándo le va a tocar a Silvia? Eso es el gran misterio, ¿verdad? Pues, mira, este es el tercer año que damos los 10.000 euros, porque somos conscientes también que cuando llegamos a esta cifra no vamos a poder estar todavía aumentando el roscón, porque, bueno, al final, esto da para lo que da. Pero creo que lo hemos dejado en esa cifra, que se conoce ya como el roscón de los 10.000 euros, que es una cifra bonita, una cifra redonda, como el mismo roscón, y creo que es una cantidad bastante golosa. Mira, Silvia, yo no sé si nos va a tocar, pero yo te prometo que a la reducción de la hora de la 1, un roscón llega. Hombre, pues qué alegría, qué alegría tan grande. Oye, que estoy preguntándome yo, ¿que esos 10.000 serán limpios o habrá que dar algo a Hacienda? No, no, no. Habrá que pagar, supongo, claro. El 20%. Habrá que pagar impuestos. Pues cuidado, que lo tenga en cuenta el premiado. Claro, claro. Son 8.000, entonces. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que las rifas, no. No, por debajo creo que eran de 40. Claro, de 40. No pagas a Hacienda. Claro. Yo creo que la especial cuantía no bajaron. Uy, 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 uy. Pues cuidado con eso. Ahí vamos a buscarlo. Ahí tenemos la cantidad. Os podéis imaginar, sobre todo los que tenemos niños en casa, que abren el roscón además diciendo, yo quiero ese trozo que creo, y si no le dan ese trozo, mosqueo total. Bueno, imaginaros que de ese plástico, en vez de sacar o el Haba o el Rey Mago, pues imagina. 10.000 euros. ¿No? Es una maravilla. Esa es una maravilla. Es una maravilla. Además, mira, a mí me parece que este tipo de gestos, también de premios pequeñitos, además del premio de la Lotería del Niño o del Gordo y demás, hombre, siempre viene estupendamente. Y me alegra mucho que haya iniciativa de este tipo. 40.000. Sí, sí. 40.000 euros. Es decir que no van a pagar... Pues lo he dicho. 40.000 veces, lo he dicho, Marta. 40.000. De 40 para abajo, Hacienda que perdona. Hacienda nada. Es decir, que son limpios. Y un duro de impuesto. Nada, son limpios. Pues nada, siete veces más enhorabuena. Mira qué sonrisa tiene David, no me extraña a tanta gente a la que le habrá cambiado la vida y a nosotros, que nos trae nuestro Raúl un roscón. ¿Qué os parece? Fenomenal. Venga, fenomenal. Aunque sea el segundo premio de 5.000. Aunque sea el día después, da lo mismo. No pasa nada. Ah, fenomenal. Yo puedo comer roscón todo el año. Y una pregunta para el pastelero. Hacen también panetones. Ah, que se hace panetones, Raúl. Eso es también muy típico. Claro. Estamos con el nacionalismo. Ya estamos. Vamos a probar también un panetones. A ver, a ver, que responde, Sergio. ¿Dónde es algo? Un panetone, es que le encanta. Cuéntanos. Sí, sí, por supuesto, hacemos panetones y debe estar bueno porque no nos queda ni uno. Oye, el año que viene, también panetones con regalos. ¿Con 10.000? Y luego también tenemos panetones de chocolate naranja. Pues dice Uprepio que para el año que viene, un premio también en el panetone. Que la habría puesto, ¿verdad? Al año que viene otro en el panetone. Gracias, Raúl. Pero el premio que sea de 39.999 y si nos toca, vamos limpios, ¿no? Hombre, eso, eso, eso. Yo la esperanza es lo último que pierdo. Gracias, Raúl. Y enhorabuena, enhorabuena a David que se lleva sus 10.000 euritos en ese roscón. Madre mía, qué ilusión. Bueno, hace exactamente un año los meteorólogos nos lo advirtieron. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl.